El Programa de Manejo Integral de Residuos Universitarios, MIRU, se creó para gestionar los residuos en la BOAP. En tus actividades diarias, genera residuos que se pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos. Los residuos orgánicos o bioresiduos domésticos son residuos biodegradables de origen vegetal o animal y que se pueden compostear. Los residuos inorgánicos son aquellos materiales, sustancias y desechos que no son parte de un ser vivo o de origen biológico, son de origen artificial, industrializado y no natural. Algunos de estos se pueden reciclar, a esos se les llama residuos de valor. En promedio, cada persona de la comunidad universitaria genera 250 gramos de residuos al día y entre todos juntamos 28 toneladas. De estos, el 60% son residuos de valor, 20% son residuos orgánicos y el resto son no reciclables. Con el programa MIRU se han colocado estaciones de separación en todas las áreas abiertas de Ciudad Universitaria y unidades de la BOAP. Las estaciones de separación tienen un contenedor para plásticos como el PET, HDPE y polipropileno, otro para latas de aluminio, tetrapac y vidrio. Y el de etiqueta verde es para tus residuos orgánicos. Y recuerda, las estaciones de separación no son basureros. Los residuos que tú depositas en las estaciones de separación son recolectados y llevados a un centro de acopio para su clasificación, valorización y reproceso. De ahí la importancia de solo depositar en estas estaciones los residuos indicados en su etiqueta frontal. El papel y cartón puedes llevarlo directamente al centro de acopio de tu unidad. Pero si te preguntas a dónde deposito los otros residuos, si recibiste un desechable de plástico con este símbolo y los números 3, 4, 6 o 7, debes depositarlo en botes de basura no reciclable. Estos desechos no reciclables serán llevados por el personal de limpieza a este tipo de contenedores para ser aprovechados en un programa de generación de energía que transforman los residuos en combustible. De esta manera, nos certificamos como una universidad de cero disposiciones al relleno sanitario. Y tus residuos sanitarios y cubrebocas usados debes depositarlos en los botes de los baños de tu unidad. Las cafeterías universitarias integradas al programa MIRU hacen separación de residuos orgánicos, depositándolos en botes de cierre hermético para ser recolectados y transportados a una planta de compostaje y ser convertidos en fertilizante orgánico. También realizan separación del aceite vegetal usado para ser transformado en biodiesel en laboratorios de nuestra universidad. También se han unido a esta causa el personal de poda y jardinería. Ellos depositan los residuos en estos contenedores exclusivos. Separar tiene beneficios como reducir la cantidad de residuos sólidos que llega al relleno sanitario. Ayuda a que los residuos tengan un valor y una segunda vida útil en forma de nuevos productos. Gracias a lo anterior, se reduce la extracción y uso de nuevas materias primas. Se ahorra energía y costos de producción. Se generan empleos en el sector del reciclaje y del transporte de los mismos. Se disminuyen las emisiones de gas de efecto invernadero. Se avanza hacia una sociedad sostenible. Lo que debes hacer es reducir desperdicios y evita el consumo de productos sobre empacados. Lleva tus propios recipientes. Recicla separando tus residuos. Reutiliza todos los objetos que puedan tener una segunda vida útil. Recupera todos los artículos que puedan ser reparados, arreglados o dónalos si ya no los necesitas. Reflexiona tus compras y solo adquiere lo que realmente necesites y no olvides llevar tu bolsa. Si tu unidad no tiene un programa Miro y quieres separar los residuos, escríbenos para buscar opciones. El manejo de residuos es responsabilidad de todos. Evita las montoneras y guarda tus residuos hasta que encuentres el bote correcto.